Integrantes de las 29 escuelas verseadoras que existen en la isla de Gran Canaria se reunían este lunes 29 de enero en el Centro Cultural Federico García Lorca de la Villa de Ingenio con el fin de participar en una cita impulsada en el marco de la 18ª edición del Encuentro de Repentistas Verseando con Ingenio. El encuentro congregó a unos 600 alumnos y alumnas de un total de 26 colegios de primaria de todos los municipios de la isla, dos institutos, el Guía y Santa Brígida, el Centro Ocupacional de Valle Seco y el SEIP Maestro Félix Santana del Valle de los Nueve. El alumnado de las Escuelas de Verseadores de Gran Canaria que coordina el monitor y también verseador Expedito Suárez puso en común en este encuentro su trabajo con la tradición de la décima a la vez que disfrutó de la actuación musical que protagonizan varios verseadores gran canarios junto a la templista Laura Martel a los que se sumó el trovador mexicano Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra Sinchú acompañados por Descendencia López. A lo largo del acto Guillermo Velázquez sorprendió al alumnado haciendo una simbiosis de la décima con el rap que arrancó el aplauso del público. La actividad organizada por la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio junto con la Fundación de Versadores Canarios Ocho Sílabas y la Fundación Canaria Danino Díaz Cutillas ha permitido vislumbrar el futuro de esta tradición en la que lleva trabajando la Fundación Ocho Sílabas desde el año 2018 a través de las escuelas verseadoras.